Hay un clamor, Federico, hay un clamor. ¿Dónde están mis patatas? ¿Quién se ha comido mis patatas? Ya se han acabado las patatas. Ya os habéis acabado las patatas. Ya os habéis comido las patatas, malditos comunistas. Os habéis comido las bustas y las mías. Eso es comunismo. Tú en una mesa pones caviar, langosta, percebes, lo que quieras, y pones patatas fritas y jamón, y las patatas fritas y el jamón yo no sé lo que tienen. Eso vuela siempre. De caviar estás harto, de patatas fritas nunca. Y hay quejas en las redes sociales diciendo que los restaurantes cada vez ponen menos patatas fritas que las patatas fritas. Bueno, yo, la patata frita es una cosa muy sencilla de hacer. Si sabes cómo hacerla, puedes hablar. Entonces, lo primero es, ¿qué variedad elegimos de patata? Bueno, la calidad de una patata frita está directamente relacionada con el contenido de almidón. Cuanto más almidón tiene una patata, menos aceite absorbe durante la frituya. Es decir, más seca queda y más crujiente. Entonces, mis dos variedades favoritas son la Kenebeck y la Agria. La Agria, especialmente en invierno, porque a partir de 8 grados, cuando la patata se enfría, se produce una transformación de los almidones en azúcares y entonces te queda esa patata que no se acaba de cocinar, que te queda negra, medio cruda, grasosa, absorbe porque ya no tiene almidón. Entonces, la Agria aguanta muy bien el invierno. Ahora ya estamos con la patata nueva, pero acuérdense, para invierno, la patata Agria es la que mejor aguanta. Grosor, un centímetro, ¿por qué? Porque con un centímetro permite que te quede dorada por fuera y echa por dentro. Si la zona es más gorda, es fácil que te quede dorada por fuera, que se te quede dorada por dentro. Si la pones más fina, solo te queda crujiente. Oye, si quieres hacer patatas paja, que son estas finitas, también muy ricas, pero es otra cosa, no es una patata frita. El aceite, el aceite. Tú la puedes hacer con aceite de oliva virgen esta, por supuesto, pero está por las nubes. Y entonces la patata se abra a aceite y a patata. O puedes utilizar aceites con un punto de humo alto, pues el aceite de soja o el girasol alto oleico, porque el alto oleico es lo que hace que aumente el punto de humo, el punto de quemado, y que la patata quede perfecta, bien frita, sin saber a aceite. ¿Vale? Eso a elección. Luego, escuchamos muchas veces que hay que hacerla en dos tiempos. En dos tiempos, ¿no? Primero la confitas a 130-140 y luego la pegas un último viaje a temperatura. Aquí, un punto importante, la AESAN, la Asociación Española de Seguridad Alimentaria, dice que no hay que subir de 175 grados la fritura de patatas, porque a partir de esa temperatura se incrementa el porcentaje de acrilamida generado durante la fritura, que es un, antes se decía cancerígeno, ahora se dice carcinógeno o carcinogénico. La acrilamida, por encima de 175, mejor no. ¿Esto por qué ha condido esta moda hacerlo en dos tiempos? Bueno, porque en los restaurantes, si yo tengo 60 personas a comer y creo que las patatasitas me lleguen perfectas, las tienes medio hechas, tienes la freidora caliente y haces... Ya están calientes. Pero no hace falta. Con ponerlas en casa a 175 grados... Ya está. ...es perfecto. Y aquí ya vamos. El air fryer este, o a la freidora o la sal. Aceite. Sin aceite, el air fryer. Eso está muy bien para los suecos o para los estadounidenses del norte que no tienen aceite de oliva disponible o aceites... O que tienen unas mantequillas que dan miedo a las patatas. Claro. Entonces, eso implica que utilicen muy poco aceite, tardas el doble en hacerle, además esos cacharros hacen muy poquita cantidad, son pequeños, ¿vale? Salvo que tuvieras una industrial de 8 toneladas en casa. Mi sensación con estos aparatos, los air fryers, es que, ¿ustedes se acuerdan del cuchillo eléctrico? Sí. Si no tienes un cuchillo eléctrico, parecía que eras un don nadie. ¿Dónde están los cuchillos eléctricos? Pues en algún trastero. Cuando se mueve la bola aparece alguno. Bueno, algún asesino en serie. Claro. Freidora, perfecta. Y para mí la perfección de la patata es la sartén. Una buena sartén con un buen fondo, bien de aceite, patatas fritas, todas las que quepan y varias tandas. Porque es una croissette de estas. Sí, a mí eso me encanta. También dicen lo de la acrilamida, recomienda el sartén justo después de freír las patatas, además del extractor, abrir las ventanas para ventilar, porque ese aire también tiene acrilamida. Y eso es lo que yo diría. Que no me queden marrones, por favor, que eso también es carcinógeno, cancerígeno, doraditas. Esas doradas. Es un punto. A topazo. Bueno, pues nada, que nos vamos. Nos vamos hasta mañana a las 6. Pásenlo bien. Gracias.